Hola que tal amigos gracias por visitar nuestro canal en este vídeo te vamos a mostrar unas decoraciones con el tema de unicornio y también te vamos a mostrar cómo hacer flores de papel para esto vamos a utilizar unas bases de cristal tú puedes utilizar la que esté a tu alcance por ejemplo estas tres yo las he encontrado en la tienda dollars también vas a necesitar un marcador tu pistolita de silicón tijera estas hojas son tipo cartulina y estas estas también estas las puedes encontrar en la tienda michael's hobby lobby incluso también la puedes encontrar en one para hacer estas preciosas flores de papel lo único que tienes que hacer vas a dibujarla o incluso la puedes imprimir la vas a recortar para utilizar tu molde una vez que ya la tienes recortada lo que vas a hacer esto es muy muy simple a mí me gustó mucho esta forma lo que yo hice es puse un poquito de silicón y envolví un poquito esto es para que te quede el centro no tan junto ahora lo que tienes que hacer es simplemente enrollar en el centro de la flor vamos a poner un poco de silicón y ahí es donde las vamos a unir las puedes hacer incluso de varios tamaños del color que tú prefieras ahora lo que vamos a hacer con el papel este color oro lo que hice fue dibujé unos cuernitos y los he recortado con el papel blanco unas orejitas y con el papel rosa el centro de las orejitas ahora lo único que vamos a hacer es vamos a unir las para comenzar voy a poner un poquito de silicón en nuestra base lo primero que vamos a pegar va a ser el cuernito del unicornio ahora lo que vamos a hacer vamos a pegar nuestras flores y y y y y y Aquí tengo unos ejemplos de los ojos de unicornio. Tú puedes escoger el que mejor te funcione. A mí en lo personal me gusta mucho el número uno. Como ves, este es muy simple. Para utilizar estos frasquitos, lo único que tienes que hacer es pintarlo e utilizar el mismo procedimiento que este. En cualquier base te puede funcionar. Y así es nuestro producto final. Si te gustan nuestros videos, no te olvides de darnos like, compartirlo con tus amigos y si aún no te suscribes, no olvides suscribirte. Gracias.